Bienvenidos a la segunda podcast de Acélite Sevilla. Estamos en un sitio un poco diferente. No me suena a mí que estemos en los estudios centrales de Muchodeporte.com. Sonríe detrás de cámara el auténtico genio Ignacio Cáceres. Y también sonríe y disfruta incluso José Antonio Jiménez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como tú comentas es un ambiente muy especial y un marco incomparable. El de la Facultad de Comunicación. Es estar aquí y tener la sensación de estar aprendiendo. Sí, sí, por supuesto. Estamos en las aulas universitarias. Tenemos muchos invitados, muchas sorpresas en el día de hoy. Y sobre todo tenemos muchas ganas de escuchar a los protagonistas que nos trae la segunda entrega del videopostcast de Acélite. Tenemos la suerte José Antonio de tener en este primer bloque del programa a dos personas que son noticias, para nosotros lo son, por motivos diferentes. En primer lugar voy a saludar al anfitrión al que nos ha abierto la puerta de la casa de la Facultad de Comunicación. Hablo de José Luis Rojas Torrijos, el profesor de periodismo deportivo de la Facultad de Comunicación. Muy buenas, bienvenidos aquí en nuestra casa, a la Universidad de Sevilla. Yo le he dicho, yo ha sido llegar aquí, recordar muchas cosas y sobre todo, ya te digo, yo creo que estoy volviendo a aprender cosas, ¿eh? Sí, sí. Estoy, José, cogiendo materia. Por supuesto, estamos muy agradecidos desde Mucho Deporte y desde Acélite, que ha venido también Juan José Mora a la charla previa que hemos tenido a este videopostcast, de poder estar aquí y sobre todo, ahora comentaremos y preguntaremos algunas cosas, el darle el hueco que se merece al deporte minoritario sevillano en estas aulas. Fundamental, ¿no? Es verdad que no se sigue, o sea, nunca se deja de aprender, ¿no? Y qué oportunidad nos brinda la universidad para acoger a una asociación como Acélite, que alberga además a esa cantidad de clubes de máxima categoría nacional o submáxima, para darlos a conocer a los estudiantes que precisamente quieren dedicarse a esto, ¿no? A cubrir la información deportiva en un futuro. Así que, qué mejor, ¿no? En ocasión. En el segundo bloque vamos a tener dos invitados muy especiales, pero ahora mismo, a mi izquierda, en esta mesa, en esta mesa bien decorada con los logotipos de Mucho Deporte, tengo el placer de tener a Ana, a Ana Conesa. ¿Qué tal, Ana? Hola. Lo primero, muchísimas gracias a Acélite y a Mucho Deporte por contar con nuestra entidad para esta entrevista. Para aquel que nos esté viendo ahora mismo en YouTube o nos esté, a lo mejor, escuchando, porque lo tenga puesto de fondo, Ana es presidenta y entrenadora del Club de Gimnasia Rímica de Dos Hermanas de la localidad de Nazarena, muy, muy, muy cerquita a la capital hispalense. Y vamos a empezar un poquito por ti, Ana, aunque, bueno, quiero que sea algo más espontáneo, que si queremos aportar cualquier cosa podamos hacerlo. Pero, hablando claro, Ana, la verdad que en tu club eres un poco Florentino Pérez y Ancelotti, es decir, eres la presidenta y la entrenadora. Es complicado que te echen, ¿no? A ver, sí. Me dedico un poco a todo porque, aunque seamos un equipo técnico muy amplio, porque somos unos 30 entrenadores, ahora mismo mi disponibilidad es mayor y soy la que más tiempo empleo en el club. Entonces, claro, me encargo un poco de todo. Echando más horas que el reloj, que diría aquel. José, estando aquí también con José Luis, os quería preguntar algo. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla? Le voy a preguntar primero al anfitrión y después te rebotaré la pregunta. ¿Por qué se habla tan poco? ¿Por qué ocupa tan poca importancia, por así decirlo, un deporte, por ejemplo, como la gimnasia rítmica o como habrá miles de los que están dentro de nuestra asociación en los principales tabloides nacionales? Bueno, habitualmente la agenda temática, ¿no? Suele ser constreñida, reducida a lo que es fútbol y poco más, que suelen ser al final los 3, 4 o 5 deportes más conocidos. Sí. Bueno, hace que al final la cobertura de los deportes, a veces mal llamados minoritarios, porque yo me opongo un poco a esa denominación, porque a veces detrás de esos deportes que se llaman así o que la gente llama así, hay un montón, hay miles de licencias federadas, de gente que compite, de clubes a nivel local, regional e incluso nacional. Por tanto, sería un poco un error, ¿no?, en la denominación, ¿no? Y yo creo que al final esa limitación de la agenda temática de los grandes medios deportivos hace que esos deportes sean cubiertos principalmente al final por los medios locales. Por eso es importante, y lo hacemos también desde esta facultad, recordar que el periodismo deportivo no solamente marca a Mundo Deportivo Sport o los programas de radio y televisión más conocidos, sino también las secciones de deporte de la prensa local que tan buen trabajo hacen en su cobertura diaria. Precisamente, uno de los encargados de hacer esta cobertura, está sentado a mi derecha, José Antonio Jiménez, que se dedica a escribir en nuestra web sobre polideportivo, oye, ¿por qué ocurre esto? Bueno, y si es así, ¿por qué no hay otros portales que se dediquen y aprovechen este nicho de mercado? Es una cosa que no tiene mucho sentido, porque si tú te pones a mirar un poco el currículum de este tipo de entidades deportivas, consiguen más logros que, por ejemplo, equipos de fútbol, ¿no? Desgraciadamente, es lo que más vende, pero si tú te pones a mirar el éxito del deporte español, radica en deportes como este, por ejemplo, la gimnasia rítmica en este caso, ¿no? No tiene mucho sentido. Desgraciadamente, ya lo hemos comentado muchas veces, son disciplinas deportivas que son noticias cada cuatro años. Cada vez que hay una Olimpiada, y claro, te sientas delante de un televisor y ves que una deportista que no consigue medalla, pues ya la gente dice no, es que es muy mala, no sé qué. Es injusto hablar de una deportista que no ha conseguido un logro porque en una Olimpiada, donde van las mejores de todo el mundo, no lograr una medalla, por ejemplo. No tiene mucho sentido, como ha comentado José Luis, ¿no? Es una explicación, digamos, de mucho tiempo, ¿no? El deporte minoritario, mal llamado minoritario, porque como te decía, tiene mucho éxito a nivel, digamos, tanto a nivel local, como a nivel autonómico, como a nivel nacional, debería tener mucho más, digamos, mucha más repercusión. Pero desgraciadamente lo que vende es el fútbol, y si te pones a mirar, el logro del fútbol es mucho más inferior a este tipo de disciplinas deportivas. De hecho, relacionándolo un poco con el club de gimnasia rítmica de dos hermanas, Ana, los últimos años del club son años gloriosos. Es decir, son años donde hay muchos trofeos en las vitrinas del club, donde yo creo que dos hermanas también y la familia de las gimnastas se están dando cuenta de la importancia que puede tener un deporte como la gimnasia rítmica. Coméntanos un poco cuáles han sido los últimos logros del club y algo que para ti sea importante en el día a día. Es decir, ¿qué es lo que hace que un club sea sostenible y pueda lograr estas cotas a nivel nacional? Pues, hablando de los resultados que hemos tenido en los últimos años, en el 2020 conseguimos ser campeonas de España-Levín. Fue un logro muy importante para nosotras, pero que después hemos conseguido continuar a lo largo de los años. En 2021 conseguimos doble oro, tanto en Benjamín como en Senior, y en 2022 volvimos a repetir siendo campeonas de España-Levín. Es algo muy complicado de mantener en nuestro deporte. La clave del éxito creo que es la gran cantera que tenemos en nuestro club, porque eso se considera un deporte minoritario mediáticamente, pero realmente en nuestra ciudad, y estoy segura que en toda España, es un deporte muy practicado. Yo tengo el dato aquí, que me lo pasaste off the record, 165 gimnasas federadas y 140 deportistas en los grupos de iniciación. Es decir, estamos hablando de muchísimos deportistas, tampoco es que Dos Hermanas sea una población especialmente pequeña, estamos hablando de 130.000 habitantes, pero creo que esto es algo que pasa desapercibido en la sociedad sevillana y en la provincia. Sí, tenemos el récord de licencias federativas a nivel andaluz, y no solo ese no es el número de practicantes de nuestro deporte, porque después aparte están las escuelas municipales, que también tienen unos 350 deportistas aproximadamente, que es gestionada por nosotros, que no pertenecen al club, pero está gestionada por nosotros. Entonces hablamos de que en nuestra ciudad más o menos habrá 550, 600 niños y niñas practicando este deporte. Para que vaya un poco de la mano lo que estamos hablando con el club de gimnasia rítmica de Dos Hermanas, y en este caso personificándolo, me voy a trabar aquí en la facultad, personificándolo en la persona de Ana. José Luis, ¿la evolución de estos clubes puede ir de la mano de la evolución del polideportivo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, o es algo que, digamos, son dos fenómenos totalmente diferentes? Es muy importante el apoyo federativo, institucional y todo lo que rodea al deporte en general. Y mediático. Claro, de ahí viene lo mediático, que se da la paradoja, y aprovechando que hablamos aquí de gimnasia también, de que es un deporte olímpico, y ya que hemos hablado de los Juegos Olímpicos, se da la paradoja de que son los deportes que dan medallas a este país, pero que después menos se cubren, o que se cubren solo durante dos semanas. No deja de ser una auténtica gran paradoja que ocurra eso. Y luego nos lamentamos, a veces incluso, de que esos deportistas no han podido conseguir esa medalla de la que no se sabe, ¿por qué? Porque no han seguido previamente su camino a los Juegos durante los tres años precedentes. Por eso digo que queda mucho por hacer, labor educativa, es importante, eso que se habla de cultura deportiva, bueno, esa cultura deportiva debe emanar desde arriba también, y los medios de comunicación son partícipes, o deben ser partícipes para que esa cultura exista y se cubra, y la gente sepa de qué hablamos cuando lo hacemos de gimnasia, de badminton o de tenis de mesa. Hombre, nos guste o no, se habla de lo que uno conoce, y si uno no conoce que se hace algo, es imposible. Te voy a preparar, José, esto siempre es muy improvisado, también le da ese toque diferente al podcast. Si yo te digo ahora mismo, lo leo, porque no, Plan Andalucía Gym 2032, ¿a ti te suena que te vas a apuntar a un gimnasio o algo así? Sí, tiene pinta, tiene pinta, sí, la verdad que sí. ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que es? Más o menos, hablamos de un programa pensado en la Olimpíada del 2032, un programa en el que el club de Diana está, digamos, partícipe, y en el que, mejor que nadie lo puede contar, chicas que pueden llegar, evidentemente estamos hablando de nueve años vista, pero chicas que en un momento determinado tienen potencial para estar allí, en la Olimpíada del 32. Cuéntanos un poquito, ahora mismo, por qué el club de gimnasia rítmica está metido en este proyecto, en este plan, y sobre todo, lo ha dicho muy bien José Luis, nosotros, y sobre todo muchas veces pecamos los periodistas, del clickbait, de esto se ha convertido en meme, esto es importante, esto no es importante, pero estamos hablando de una preparación de personas, que se nos olvida muchas veces, deportistas, para dentro de nueve años. ¿Qué es lo que ahora mismo, digamos, cuál es la relación, el vínculo que hay entre el club y este plan? Pues la federación sacó el año pasado un proyecto, denominado Andalucía Gym 2032, donde, mediante concentraciones, van viendo a deportistas de Benjamín, Alevín, Infantil, que cuadran para edades, para posible incorporación de las selecciones españolas. Se concentran una vez al mes, en el centro de tecnificación de Marbella, hacen un entrenamiento, todas las que están en seguimiento, y se va viendo el progreso de esas deportistas, porque muchas veces, cuando se hacen concentraciones, y ya se busca deportistas más mayores, en el recorrido se va perdiendo, o hay deportistas que a lo mejor en su club no tienen tantos medios, y se van perdiendo talentos por el camino. Entonces, de esta forma, se va siguiendo a estos deportistas desde que son muy pequeños. Digamos, acompañarles en el crecimiento, en su evolución, y que no se queden por el camino. También en la charla previa que hemos tenido, nos vamos a desvelar qué días se ha grabado esto, esto es la magia, esto es un poco cuarto milenio incluso, se ha comentado lo mismo, el hecho del sobreentrenamiento desde edades muy precoces, y que después las exigencias, las expectativas, hacen que muchos no lleguen. Y bueno, hay casos mediáticos que muchas veces conocemos por el fútbol, se les pasa por la cabeza a muchos futbolistas del Barça, por ejemplo, que llaman, y después, bueno, son buenos futbolistas, hacen carrera profesional, pero no todos pueden ser Messi, está claro, ¿no? Para ir un poco concluyendo con este bloque, y también darle voz a ello, en el segundo bloque te voy a dejar más hablar. Además, no tengo duda, porque conocen mejor la materia. Si me permite, si me gustaría preguntarle a Ana, ya que estamos en la facultad de comunicación, ¿cómo se conjuga el estudio con chavalas tan pequeñas? En nuestro deporte es muy complicado, porque mis gimnastas entrenan 3 y 4 horas diarias. Al final, quien llega a ese nivel tiene un nivel de exigencia consigo misma, tanto deportivo como escolar. es decir, no repercute al final en sus notas, no suelen entrar en las notas y tienen notables, sobresalientes, que dicen, cómo son capaces de llevar estas notas tan excelentes cuando realmente se pasan toda la tarde entrenando. Y es porque simplemente ya en su horario escolar aprovechan tanto el tiempo y son tan tan concentradas, porque es un deporte que hace que la concentración sea un punto muy importante, que lo pueden llevar fácilmente. Es verdad que ya cuando llegan a la edad de bachillerato es la edad que les cuesta más trabajo continuar, porque son esos 3-4 horas diarias durante la tarde que les quita mucho tiempo de estudio. Para acabar, lo que yo quería plantearles un poquito, aunque la pregunta está muy bien tirada y a mí se me había pasado, quería preguntarle una cosa a cada uno de nuestros protagonistas de este primer bloque. Lo primero a José Luis. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista universitario, aquí hemos tenido en la charla a muchísimos estudiantes de periodismo y que en poco tiempo, incluso ahora, van a dedicarse a cubrir información de diferentes clubes, diferentes disciplinas. ¿Cómo se transmite la importancia que tiene lo que hacen día a día desde las aulas? Que muchas veces quizás se pueda caer de forma errónea en lo teórico en una profesión como es el periodismo. Sí, desde luego ya son alumnos de tercero, en este caso, la asignatura optativa que ellos han elegido. se presupone cierta vocación o cierto interés por la materia y se aprovecha ese interés para hacer esa visión panorámica que la que da tiempo en cuatro meses de asignatura se hace lo que se puede, pero se intenta que esa visión sea lo más panorámica posible, nacional, internacional y polideportiva y transmitir la importancia que tiene la actividad deportiva a nivel general y también a nivel mediático. Y también, por supuesto, al hilo de esto, dejar claro que el periodismo deportivo es un área de especialización puntera y no es una disciplina menor como a veces se escucha o se lee, sino todo lo contrario. Y con esas ideas intentar inculcar la importancia de lo que hacen o de lo que van a hacer en el futuro. Y, bueno, por supuesto, me quedo con esas palabras. Yo creo que algunas las podemos encontrar también en este tipo de reflexiones en Pérez Sport, en Twitter, que lo pueden seguir. La cuenta de Periodismo Deportivo, por supuesto, ha sido un placer estar aquí. Y también quería preguntar a Ana y también me despido de ella, de este primer bloque. Una vez que ya hemos hablado, ojalá lleguen muchos éxitos. Insisto, no vamos a decir cuando se han hecho lo mismo, ha llegado un éxito y no podemos contarlo porque esto no se sabe cuando se publica. Bueno, nosotros sí. ¿Cuáles son los objetivos a medio o largo plazo del club? A nivel personal, no sé, hay proyectos que no se sepan, pero con gran ambición. Yo quiero saber un poquito cuál es el futuro a medio o largo plazo del club gimnasia rítmica de Dos Hermanas. Pues nuestros principales objetivos primero son los clasificatorios que tenemos en esta temporada, tanto de la Copa de España de conjuntos como equipo, como la categoría equipo. Nuestro objetivo es mantener mantener el número de gimnastas que tenemos a nivel absoluto, mantener el nivel que hemos conseguido anteriormente, que es muy difícil y por supuesto continuar con la representación que tiene el club en todas las categorías que tenemos desde Promesa categoría federada hasta nivel absoluto tenemos representación en todas las categorías y ese es nuestro principal objetivo, seguir con un club grande y manteniendo los resultados que como he dicho antes, gracias a nuestra cantera nos permite nos permite obtenerlo y por supuesto también gracias a la ayuda de la delegación de deportes que nos cede las instalaciones que tenemos y nos ayuda de muchas maneras para que podamos conseguir con nuestros entrenamientos y manteniendo el nivel que tenemos. Pues desde Aceli de Sevilla y desde Mucho Deporte deseamos que se cumplan los objetivos periodísticos de los alumnos en las aulas y también del propio profesor, también del club de gimnasia rítmica dos hermanas yo creo que vamos a terminar este bloque José Antonio y en breve volvemos con un segundo bloque con dos protagonistas ¿de qué deporte vamos a hablar? Dilo tú De rugby De rugby Volvemos en muy poquito Ya estamos de vuelta hay que ver la magia de la edición del gran Quique Ballesteros que no ha podido estar en la facultad pero que se encarga de editar todos los videos podcast yo creo que estamos hablando de los mejores editores de Europa ¿no? José Antonio puede estar ahí de élite igual que esta asociación bueno a mi izquierda a nuestra izquierda tenemos dos invitados de excepción podrían formar un grupo musical los Manueles los Manueles tengo por aquí a mi izquierda al entrenador del Real Ciencia de Rugby Manuel Mazo Manuel ¿qué tal? Buenas tardes muy bien te veo bien me va a echar una bronca Ignacio increíble el micro pegadísimo a la boca ahí ahora voy a me da un poquito más de miedo saludar porque porque me puede un jugador que si me ve me puede placar fácil Manuel Mora ¿qué tal? hola ¿qué tal? muy buenas un placer estar aquí el placer es nuestro y además estamos muy 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 contentos de tener a dos representantes de un club histórico en la ciudad un club que además a nivel nacional está haciendo las cosas muy bien y la primera pregunta la va a hacer José Antonio ¿por qué? porque yo le he dicho que al ser el que escribe cada semana no me voy a llevar yo preguntando llevando la batuta yo quiero que tú preguntes un poquito a nuestros dos protagonistas del segundo bloque la primera para para el míster ¿cómo se pasa prácticamente de acostarte como jugador y levantarte como entrenador teniendo en el vestuario a los mismos compañeros con los que tú jugabas y al día siguiente tienes que decirle que esto está mal esto está bien ¿eso cómo se hace? es difícil es cierto que es difícil porque al final han sido tus compañeros y es cierto que hay que poner algunos límites pero bueno al final ellos lo hacen fácil porque nos conocemos sabemos el carácter que tenemos cada uno y más o menos conocen la línea en la que ellos pueden pasar o la que yo puedo pasar y las que no se pueden pasar es verdad que venía entrenando ya categorías inferiores con lo cual no llevaba años entrenando pero sí que entrenar primer equipo para mí fue un paso importante y a la vez me creaba ese conflicto de cómo lo aceptarán ellos que han sido mis compañeros que he sido capitán de ellos que los he defendido a muerte y que ahora les voy a tener que decir lo que pienso y lo que veo y la verdad que no fue difícil que ellos lo hicieran Luis Aragones contaba que cuando él pasó de jugador a entrenador a los compañeros les hablaba de usted en tu caso ¿cómo hablas con los compañeros que eran tus compañeros antiguamente? Depende cuando hable con ellos si es en el campo si es algo importante si es en el entrenamiento hay que ser serio hay que desempeñar el papel que tiene si es una conversación privada en el club sobre algo que queremos que mejore o sobre algo que hemos visto ahí podemos estar un poco más tranquilos más distendidos y después bueno cuando estamos fuera del rugby y nos hablamos como nos hemos hablado siempre y no tiene nada que ver con el rugby somos amigos hay una diferencia hay una diferencia muy grande Manuel entre vivir un partido como entrenador a nivel bueno me imagino que son momentos tensos de tomar decisiones una decisión te puede costar un partido o te lo puede hacer ganar y vivir un partido como jugador cuál es la principal diferencia que tú ves o que tú notas en los partidos de jugador se disfruta y de entrenador se sufre la verdad que lo más bonito que hay en el deporte es jugarlo pero si es cierto que como entrenador si eres una persona que le das vuelta a las cosas que te gusta ve cómo puede mejorar el equipo qué es lo que necesitan los jugadores qué es lo que necesita el equipo también se disfruta mucho pero se disfruta de lunes a viernes y en el partido se sufre mucho porque cada decisión que nosotros tomemos es muy importante en la incidencia en el partido y en la incidencia sobre el jugador y si a lo mejor es un cambio el jugador no sabe por qué lo estamos haciendo y sabe que es lo mejor para el equipo pero no lo entiende o bueno se sufre se sufre porque cualquier decisión influye muchísimo en el partido el otro día escuché una frase José que es que los niños y las niñas cuando son pequeños quieren jugar quieren ser jugadores no quieren ser entrenadores y es que es verdad es que uno quiere disfrutar del deporte y uno que ha disfrutado mucho este deporte incluso vistiendo y de hecho bueno es que es poco más y lo pillamos con la camiseta de la selección el otro invitado que tenemos aquí que es Manuel Mora debutó en Tbilisi en 2014 con la selección absoluta ¿cómo vives tú los partidos? eres de los que te pones nervioso ¿lo vives ya también un poquito ya más calmado porque ya ha vivido muchos partidos antes ¿cómo afrontas tú los partidos? yo lo suelo afrontar con bastante tranquilidad no me suelo poner nervioso hasta justamente el pitido del árbitro una vez que pega el pitido del árbitro ahí sí que ya me pongo a trabajar y ya no tengo mayores problemas ¿no hay ese miedo escénico? yo no tengo compañeros que sí que lo tienen o sea se ponen a vomitar les falta respiración incluso en otros deportes que ocurre pero en mi caso no yo soy bastante tranquilo y no tengo problemas con el miedo escénico ni nada de eso en tu caso se da la circunstancia de que ahora internacional posiblemente uno de los mejores jugadores nacionales pero hace más o menos 15 años si alguien te dice que vas a ser internacional por España con la selección de rugby tú dices que te están gastando una broma porque tú derroteros digamos laborales y demás iban por otro lado pues sí es que yo creo que hace 15 o 16 años cuando empecé en este deporte ya soy un veterano ya tengo 38 o sea ya me queda un añito o dos máximo aguántalo aguántate es mayor que yo es mayor que yo si me dicen que hace 15 o 16 años iba a ser internacional yo le digo que si se ha tomado una copa o si le ha sentado mal algo porque vamos le diría que no que está loco porque el que no lo sepa tú practicabas otro deporte te ganabas la vida de otra manera o sea que tu camino para llegar a la élite no ha sido sencillo yo hacía otro deporte que bueno es un deporte típico del norte de España que es de traineras de remo y bueno pues ahí lo que lo que el sobreentrenamiento que al final quema al deportista pues a mí eso me pasó me hicieron entrenar mucho y llegó un momento que el cerebro pues me explotó y dije hasta aquí y colgué el remo y pues ahí con un amiguete me invitó a a jugar al rugby porque sabía que era deportista que me gustaba hacer o sea siempre estaba haciendo deporte y entonces pues nada ahí un día bajé a un entrenamiento de rugby ahí en mi ciudad en Santander y comenzó mi época en el rugby o sea que poco a poco fui aprendiendo fui subiendo de nivel el equipo también fue subiendo de nivel a máxima categoría y ahí es cuando ya un poquitín empecé en la rueda de la división de honor y de la selección española y trabajando de albañil eso es y sí mis principios fueron ahí trabajando de albañil y con la crisis luego cambié de oficio o sea fui ahí amoldándome amoldándome curiosamente como un paisano tuyo como Gustamante también eso es y sí es que por ahí hay mucha obra mira yo iba yo iba a comentar antes de volver al mister le quería comentar que aunque parezca un poquito también de broma un cántabro en Sevilla cómo se adapta porque esto es un poco ocho apellidos cántabro no podemos grabar ocho apellidos cántabro cómo es cómo es vivir aquí en Sevilla cómo es adaptarte a todo a todo y sobre todo a nivel rugby pues si no me falla la memoria porque lo tengo en la chuleta te fichan en junio de 2022 es decir lleva unos meses aquí cambia tanto la película de practicar el rugby en el norte de España a hacerlo en Sevilla que tiene tradición porque el Ciencia lleva mucho tiempo siendo uno de los clubes importantes de la ciudad pero cambia mucho la película o no cambia? no, no cambia lo que pasa cuando llegas a Sevilla pues que hace 50 grados ahí sí que te deshaces o sea que llegué a finales de agosto se hizo en junio pero la temporada es cuando empezaba en agosto y es cuando llegué y pues venir de Santander en verano que ahora mismo en Santander esto sería verano lo que estamos viviendo estos días en Sevilla 22, 23 grados es el verano de Santander pues entonces de repente venir aquí pues te derrites y que bueno un mes y luego se vive muy bien la vida te hace fácil los compañeros el entrenador y el equipo y al final bueno pues estoy encantado de estar aquí en Sevilla te daba cuenta que lo que quieres que lo pongas de partido estás ahí haciendo halagos hemos insistido mucho en que Manuel en este caso Manuel Mora ha vestido los colores de la selección pero es que Manuel Mazo también lo ha hecho y también lo ha hecho en Rubia 7 ¿cómo es ese momento de vestir los colores de la selección y digamos que es la parte un poquito más de lo que tú has dicho que vale que se tienen que sufrir los entrenamientos que seguramente no tiene que ser nada fácil estar en una lista de convocados de la selección pero ¿cómo es ese momento de debutar y ese momento de disfrutar del rugby vistiendo los colores de tu país? yo creo que para cualquier deportista es lo máximo llegar a la selección debutar con la selección en mi caso fue jovencito fueron con 17 años es lo máximo y es para lo que se trabaja desde pequeñito como habíamos estado hablando antes sin perder nunca la filosofía del deporte que tiene que ser divertirte pero cuando llegas y debutas con la selección española de 15 o de 7 que fue en mi caso es lo máximo yo creo que de verdad y no lo digo por regalar el oído a nadie me siento privilegiado de estar aquí y poder tener esta charla José no sé si tienes alguna pregunta más seguramente una rápida para los dos relacionados con el tema no de la final de copa que se va a jugar en mayo de la que hablaremos después sino de la que se jugó en septiembre para el míster primero cuántas veces has visto ese partido repetido ya desgraciadamente no se puede cambiar el resultado y luego para ti llegas en agosto y prácticamente llegas para debutas y en una final o sea que eso prácticamente es imposible que se dé bueno podéis responder quien sea bueno la verdad que el partido lo ve muchas veces porque como entrenador es el primer título que disputo o que disputamos como en el equipo y la verdad que se repite se repite muchísimo e intentamos aprender es cierto que para tirar la puerta de un título creo que hay que llamar varias veces y fue la primera y cada vez seguro vamos a estar más cerca pero bueno también creo que era un momento en el que no nos beneficiaba veníamos de una pretemporada difícil en la que no habíamos tenido solamente un partido amistoso que bueno nos sirvió de poco el equipo contrario tenía 12-13 jugadores que venían jugando Copa de Europa aparte habían tenido una buena pretemporada habían estado una semana afuera todos juntos entrando y bueno y venían en el mejor momento que nosotros creo que por momentos fuimos mejores que ellos propusimos más pero ellos estaban mejor entrenados estaban mejor preparados y la verdad que cada vez que lo veo lo pienso lo pienso más en otro momento hubiera sido totalmente distinto esta semana hemos vuelto a jugar aquí contra ellos y bueno hemos ganado el partido bien con una buena diferencia y seguramente en este momento de la temporada hubiera sido mucho mejor y para ti creo llegas de una vacación te pones a jugar una pretemporada y de repente pones un club nuevo compañeros nuevos y de repente a saltar ahí al estadio de la cartuja una final entonces es como que no estás en situación de jugar esa final bueno pues a final entrenamos la jugamos y estuvimos ahí a punto creo que si hubiese sido un mes después con un poco más de preparación en conjuntar el equipo y conocernos malos jugadores creo que hubiese sido otra cosa esa final o en vuestro campo también porque evidentemente la gente tiene que saber que hay un campo en Sevilla que posiblemente sea el más complicado de España bueno ahora mismo llevamos más de dos años sin perder creo que fue el 30 de enero de 2021 creo que fue el último partido que perdimos y es el campo que más tiempo lleva embatido y no sé si hay clubes que han sido capaces de mantener tantos años el campo embatido es cierto que perdimos las finales de la Copa Rey en Sevilla pero no fue en nuestro estadio y la próxima que se va a jugar en Sevilla si llegamos esperamos que siga siendo el campo embatido y nos la llevemos bueno para terminar un poquito el video podcast para cerrar este segundo bloque y por tanto el video podcast vamos a aprender de lo que ocurrió vamos a intentar olvidar aparcar mejor dicho aparcar el pasado y vamos a centrarnos en lo que viene lo que viene es mucho porque el equipo está arriba esto cambia porque claro al no saber cuando yo lo repito mucho a mí me gusta el equipo está arriba está metido en los play-offs ya y en semifinales de Copa del Rey si a mí me ilusiona que un equipo de Sevilla tenga la posibilidad de levantar el título que por desgracia se nos escapó hace unos meses me imagino que la ilusión en el vestuario tiene que ser máxima de poder levantar la Copa del Rey ahora le hablo al míster que incluso ya está fijando la vista a lo que viene Manuel el vestuario ahora mismo ¿cómo vive eso? creo que lo deben de vivir con ilusión y es lo que espero y bueno creo que es la realidad jugar una final de Copa en tu casa si llegara pero lo importante es que ya estamos en semifinales que estamos a un partido de la final que estamos ya por la clasificación en cuartos de final por el título y que estamos también a dos partidos de ser campeones de liga entonces aunque haya partidos por el medio que son muy importantes porque van a decidir la localía de los partidos del playoff realmente estamos a un partido de jugar una final de Copa del Rey y a dos de jugar una final de liga y bueno eso aquí en Sevilla hacía muchísimo tiempo que no se veía y la verdad que es ilusionante para los jugadores es muy ambicioso yo les quiero preguntar una pregunta mucho más una cuestión mucho más vulgar banal ¿hay alguna apuesta si se gana el doblete o si se gana la copa lo típico de vamos a rapar al mister o me quito en tu caso para que te quitas el moño cualquier cosa no la hay todavía no lo hay pero bueno después de salir de aquí voy a ahí al entrenar con los compañeros y lo podemos ahí meter o sea lo podemos hacer una buena rapada de pelo muy típico o teñirse también muy de futbolistas bueno recordar que esto va a ser el 7 de mayo la final ojalá estén ciencias ahí un día antes segurará la final de la copa del rey de fútbol en sevilla con lo cual creo que sevilla está de moda y en el mundo polideportivo más aún hablo por parte de los dos primero después despido a mi compañero al genio José José Antonio Jiménez chicos ha sido un auténtico placer contar con vosotros tanto en la charla en la universidad de sevilla en la facultad de comunicación en la que estamos como que os paséis por aquí por los micros de mucho deporte y de acélite sevilla es un auténtico placer lo digo convencido y ojalá os vaya bien en lo que queda de temporada muchas gracias para nosotros por lo menos para mí igualmente muy cómodo y muy a gusto igualmente un placer estar aquí y sobre todo dar la visibilidad al deporte que es lo más importante ese deporte minoritario que muchas veces por el deporte cumbre nos dejan abandonados y aquí vosotros nos dais voz y nos dais a conocer a todo el mundo José yo creo que hoy nos vamos contentos contentos sí curiosamente muchas veces utilizando un simil un poco digamos raro hay un concierto donde el artista principal tiene a un telonero ellos van a tener si se meten en la final de copa como teloneros una final de fútbol fíjate que escenario para que los que se queden aquí porque desgraciadamente no va a haber ningún equipo sevillano en la final los que se queden aquí para ver la final van a tener al día siguiente la posibilidad de ver el mejor rugby posible que hay en España pues sí señor ha sido un auténtico placer todavía quedan alumnos aquí de la universidad y como no solemos hacerlo con público para que después podáis buscar en YouTube cuando salga os voy a pedir un aplauso fuerte para los protagonistas y también para vosotros creo que sí ¿no? también para los que han estado antes para Juan José Mora el presidente de la asociación y para José Luis también para Ana por supuesto termina aquí la segunda edición de este videopostcast pero llegarán más ediciones quién sabe si a lo mejor en otra facultad de la universidad de Sevilla puede ser me mira sonriente también Ignacio Cáceres esto significa que el trabajo se ha hecho bien y estamos siguiendo con ACELIT Sevilla esto no para un videopostcast más con muchísimos protagonistas y muchas historias nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!